Cuando te canto Te siento en mí Las adicciones de mi ciudad Cuando te canto Te siento en mí Las adicciones de mi ciudad Contigo siempre Quiero estar Y por los siglos Te alabaré Contigo siempre Quiero estar Y por los siglos Te cantaré Contigo siempre Te alabaré Y por los siglos Te alabaré Trané Cándalo Cándalo Pues tu poder me sostendrá Si pruebas bien no temeré Pues tu poder me sostendrá Una corona Tu me darás Y como premio a la eternidad Una corona Tu me darás Y como premio a la eternidad Que es tu nombre Que es tu nombre gracia Y como premio a la eternidad Y como premio a la eternidad Y como premio a la eternidad De una normalidad Gracias.